América le ganó dos goles por cero a Patriotas y la figura de la noche fue el VAR por la acción de juego, el gol que dieron de Kevin Andrade y la mano que no dieron, mano penal de Carlos Sierra. Y en el escalafón, el VAR primero, segundo a Kevin Andrade, buen trabajo defensivo como central derecho y su gol y en el tercer puesto Juan David Pérez, volante extremo por izquierda, jugó bien y marcó un gol que hace mucho tiempo, muchos partidos atrás, venía buscando con la camiseta roja del conjunto americano. Ahora, el resultado es bueno, volver a ganar, arco en cero, América tercero y 20 puntos en la tabla, lo malo en funcionamiento del equipo, Guima, esa no es el América que veníamos acostumbrados en fechas anteriores, Guima, por si acaso se le perdió la tabla, yo le recuerdo el América que jugaba y ganaba, como contra el Deportivo Cali, Graterol en la portería, ahora está Graterol, va para la selección Venezuela, ok, Novoa, lateral derecho, Ratón Quiñones, Marlon Torres, no está Marlon por la lesión, va a estar un mes afuera, entonces Kevin Andrade con John García y por izquierda Brian Vera, los volantes centrales, Portilla Sierra, a la derecha Sneijder Mena y por izquierda Deiner y arriba Ramos con Peña, ese es su equipo, Guima, para que América siga sumando de a tres, siga ganando y jugando bien, que bueno cuando van de la mano, el ganar con jugar bien a la pelota. Ahora, la próxima fecha, el miércoles a las seis de la tarde en Pascual, América Tolima, para seguir subiendo y ascendiendo en la tabla de posiciones, nos vemos la próxima.